Bueno gente, estamos aquí en un vídeo de reflexión mía Mucha gente me dice Para ti que es un buen jugador Pues mira Pues tenéis dos partidas seguidas donde vais a ver un buen jugador Es un dolor de cabeza Se llama Tony Y es un Dwight Vamos a verlo Yo cada vez que veo al payaso digo Y encima cuando te ignora Y solo viene por ti cuando tiene dos pales Pero así sí El payaso da mucho asco Estamos en el arroyo del tormento Pensé que iba a tirar al palé pero no lo tiró Quería buscar a este que estaba aquí pero no estaba Y al final pues doble cagada Pero bueno son decisiones Voy a ir a por el otro No me tira el palé Pensaba que lo iba a tirar Si Se para en el palé y te lo tira Ahí está el objeto de sesión Vamos a hacer un amago a ver Esto viene el amago pero luego La ha cagado La verdad Se ha cagado el amago pero luego se ha cambiado el otro Es raro Si La verdad es que si Tendría que decir que al Tony este le encanta vivir aquí en la casa de Chapa Yo la verdad cuando juego de asesino siempre juego legal Una vez que jugué tuneleando porque me tocó un team rusher ya me insultan y todo Aunque hay canales en Twitch de gente que enseña a Rosea muy patético Sí, sí, claro, claro Claro, para ser el mejor jugador del mundo No todo el mundo Si todo el mundo fomentásemos un poquito mejor y tal pues sería bien Pero es como decir que el mundo, que todo el mundo se comportase bien Que tuviésemos todos bien valores Que nadie se enfadase Y entonces sería un mundo mejor Imposible Bueno, pues sí Pero es imposible Pero ahí está la gente que elija lo que quiere, ¿sabes? Si quiere gente como yo, gente como otros, tal no sé en el suento ¿Sabes? Y ya está, eso ya Efectivamente Lo dije la gente, ¿no? Este es el Tommy Vale Aquí lo hace muy bien, lo aguanta ahí Aquí le echa polla Bien jugado Vale, ahí le echa polla Y este jugador ahora sabe que yo soy un killer que no respeta Correcto Vale Con esto que acaba de pasar Este jugador ha aprendido que yo no respeto Efectivamente La verdad es como la siguiente Me tira palés ¿Vale? Por mi parte tiene mi respeto Porque ha demostrado que le ha hecho polla Exactamente ¿Vale? Pero tienes un tóxico, bueno, ¿eh? No te olvides Es así Efectivamente El chico lo que ha hecho A ver, esto que ha hecho para mí es muy arriesgado Yo lo que hubiera hecho es O sea, cuando tú estás entero ¿No? Cuando tú no te han dado y tal Es cuando tú Ves el killer Cómo está O sea, cómo es, ¿no? Vas a un paleta No sé qué A lo mejor le haces una pala niña Y sigue Sabes qué pasa O qué hace O cómo se comporta, ¿no? Entonces si tú ya ves Que va a la saco y tal Pues te lleva la primera galleta Y ahí dice Ya está Te va a piñón ¿Sabes? Y luego ya cuando se le tiras a un palet Y ves que te es resistente Y ahí dices Ya está O sea, no te calienten más Cuando veas tal Tienes que tirar el palet Porque si no Te la va a llevar No sé si quieres jugar con el chungo Para echarle más polla Etcétera Pero bueno Cada uno Ahí ya Su historia, ¿vale? Pero este chaval Le ha echado una polla bastante grande ¿Vale? Bueno Vale, en este sentido Lo hemos cogido rápido Vale, tranquilos Ya veréis Dónde están las mecánicas Vamos Venga Vamos a seguir la partida ¿Ves? Esto es lo que os digo ¿Ves? Nadie se cura Sí Todo el mundo repara herido Exactamente, señor Humero En muchas cosas concuerdo con usted Y lo respeto muchísimo Menor que tres Ahí por agilidad Muchísimas gracias por ese respeto Pero si me hablas así Parezco mi padre Así que por favor No me hables así Te lo agradezco Pero no Para mí el edad Pero bueno El juego dice que no Pues ya está Señores Es mi padre el tortuga El señor tortuga Ya tenemos Lo siento Pero me enseñaron A ser respetuosa Pero no lo diré Más La cosa es Sí, me parece bien El respeto me parece bien Pero Que no tengo tantos años Coño, estoy viejo Pero tampoco tanto La verdad es que eso suena muy En fin No soy tan mayor Exactamente Tengo unos años Pero Tengo mayor pero no tanto Ya está, ¿ves? Así la gente La gente Y tal No sé Y ese tío No toca ni un motor ¿Vale? El Tony Lo único que quiere Es jugar al DVD ¿Vale? Repito No tenemos que hacer Todo lo mismo Porque si no Entonces Si nadie repara y tal Al final Aquí le va a ganar Y tampoco es eso ¿Vale? Pero me refiero Que ese tío Ese tío Tiene un tipo de obsesión De ir a los motores ¿Sabes? Ese tío quiere jugar conmigo ¿Vale? Cinco motores Ya lo he visto Está ahí dando vueltas Diciendo ¡Ven! Así la con el chaval este Parece que quiere jugar Me gusta el salseo Efectivamente ¿Ves? La partida va Más que bien ¿No? Entonces Esto para mí Falsísimo Mira, mira, mira Él le doy ¿Sabes? Y ahí sí En cambio Mira Espera Tú fíjate ¿Dónde le doy? O sea ¿Vale? No sé si lo veis ¿No? Y ese de ahí No le da No sé No sé si os habéis fijado ¿No? ¿Sabes? Por cierto Soy yo el killer No me estoy quejando del killer Es como si me estoy quejando del killer Soy yo el killer ¿Vale? O sea Estoy hablando del hip-hop Cuando doy yo ¿Vale? Lo digo porque Bueno Como no tengo a tu crítica ¿Sabes? Y le doy ¿Sabes? Es que No sé Me parece En fin Va a saltar a la venda Ya que me lo hace aquí ¿Sabes? Qué buena esa ¿Eh? ¡Uh! Qué buena esa Sí señor No me la he esperado Para nada Me la he esperado Efectivamente Está forísimo ahora Sí señor Me respeto este tío Ahí está El número tóxico Está muy bien Se ha estado muy Muy bien No me la he esperado Pero para nada La verdad Yo sabía que iba a ir a la puerta Y me iba a tirar el chulo Es lo que he pensado Efectivamente Pero Ole su polla No juguéis tampoco En esta partida O sea A ver Yo estoy hablando Yo estoy viendo Yo cuando A ver Cuando tú sabes jugar a esto Cuando tú ya eres killer Y has hecho Yo no sé Pues miles de persecuciones Tú ves cosas ¿Vale? Yo a este chico Le he visto cosas La verdad que aquí Tampoco le están saliendo muy bien Por lo que sea ¿Vale? Pero bueno Luego jugamos otra vez contra él Y bueno Es un dolor de cabeza Este chico ¿Vale? Ya te lo digo ¿Vale? Te encuentras tres o cuatro de estos En una partida Y está más fuera que fuera Y encima que quieran reparar Ya es como el pollo ¿No? Pero bueno Una cuestión Que en este caso Pues bueno Tampoco llegaría la gente Bueno Tampoco estoy viendo nada De otro monitor No sé qué Yo lo único que estoy viendo Es un chaval Que no quiere tocar un puto motor Que le importa la milla de los motores Y que quiere jugar conmigo Y está echándole polla Y a tirar ahí de mecánicas Y ahí es cuando se entra del motor Y tal Que para nada me lo esperé La verdad Y me saque Eso es lo que digo Y yo va para la puerta Va a tirar el chungo Cuando yo lo escupa Y ya está ¿Sabes? Te lo juro Luego pensaba eso Vale Pero este chico no Este chico ha pensado otra cosa y tal ¿Sabes? La pena es que no había palés aquí Efectivamente Lo dice Luego me dice el chico Y dice No hay palés ¿Sabes? Efectivamente Claro ¿Lo ves? Entonces Volvemos a la esta ¿No? Eres un buen jugador Que yo soy un buen jugador Porque lo vais a ver luego En la siguiente partida Y vais a ver cuando tiene palés Cómo cambia la película Que es lo que hablamos siempre ¿Vale? Con palés Sin palés Bueno No tanto ¿Vale? Tira ahí mecánicas Hace cosas ¿Vale? Pero No es lo mismo tener palés Que no tenerlos ¿Vale? Ahí está A ver si bonito que esté Y llega Y tira al palé Ha hecho muy bien Ahí jugando con el motor Ha hecho genial Me gustó mucho Cosas como son Ahí cogemos 20 de madera Pero vamos Que gusto da Que no rusen motores Tío Efectivamente Este fue el último día Que jugué por la noche Parece que estoy jugando A un juego de verdad ¿Sabes? Efectivamente es leve A ver Tampoco es esto ¿No? También os digo ¿Vale? Tampoco Tampoco O sea Yo cuando digo Que no quiero que rusen Tampoco quiero esto O sea Tampoco es plan De que lleves aquí 10 minutos de partida 5 minutos 8 minutos Ya han hecho un motor Y que nadie tal Y este uno muerto Por el momento y tal O sea Yo tampoco Ya sabéis que yo A uno no me gusta Ni un extremo Ni me gusta el otro ¿Vale? Pero sí que es verdad Que se nota mucho Cuando es la obsesión Por reparar O no Simplemente ¿Vale? No tengo ruina Hace rato De verdad Yo es que juego Por las tardes siempre Y es que ahí Me maje rusero ¿Sabes? O sea No todos los días Y a todas horas Eso es verdad ¿Vale? Pero sí que es verdad Dejamos que rescate ¿Vale? Podríamos Que se acabase la partida Ya ¿Sabes? Pero no ¿Vale? Aquí yo podría coger Sería que estaba aquí Y tal Lo que hago es lo tiro al suelo Que por él Y se acaba la partida Ya está Pero no Le dejamos unos puntitos ¿Vale? Para que él Para que él Ahora se saca unos puntos Y ahora sí Vamos a por él ¿Sabes? ¿Vale? No sé si me entendéis ¿No? Ahora va a venir aquí Va a saltar esta ventana Y luego se irá Hacia la izquierda Imagina Y el chaval Se va directamente Por ahí ¿Vale? Y ahora sí Vamos a por él Y con esto Lo que hacemos Es dejamos jugar El otro que está herido Lo acaba de salir del gancho Pues va, se va a hacer sus 1500 puntos Yo a este le sigo haciendo Otra persecución Que al fin y al cabo Es lo que quiere ¿Sabes? O sea, al final Es lo que siempre hablamos ¿No? Es darle a que todo el mundo Tenga de todo Repito Creo que eso es lo bonito Del juego ¿Vale? Repito Apretar un botón Reparar motores E irte por la puerta Bueno El que eso le interese Es porque es Lo que es Un paquete Como hemos sido todos al principio Pero quitaros esa idea ¿Sabes? Quitaros esa idea Y intentar disfrutar de todo ¿Vale? Por supuesto Los killers no nos dejan tampoco Los killers tampoco nos dejan También hay que decirlo ¿Vale? Se va a la ventana Le escupo ahí Y ahí se le doy ¿Sabes? Pues estaba claro Que iba a saltar a la ventana Mira Esto es lo que más me gusta De este chico A ver si lo hace ahora Ahí sabía que iba a hacer el amago También Bueno Ahí yo estaba pendiente Pero mira que bien lo hace esto Tío O sea El chaval lo tiene súper cogido Yo no sé cómo lo hace Pero Pero mira Ahí tiene el chungo Para que te saca mi ventaja Y el chaval Está saltando bien Es muy difícil hacer esto Que está haciendo Lo tiene muy bien cogido Este chico Ahora lo vais a ver La siguiente partida Lo que más me encanta Es que Va por aquí O sea En vez de lo típico De saltar por aquí No Él va por aquí Y lo tiene tan cogido bien Que luego te hace el salto Por aquí Y te lo comes ¿Sabes? Es No sé Lo hace muy bien Esto Esto no es fácil ¿Eh gente? Yo lo digo Te tienes que abrir muchísimo Y este chaval Yo no sé cómo Me gustaría haberlo visto bien Para saberlo Y te lo juro Para aprender de ello Pero de verdad gente Yo os digo que esto No es fácil Hay que tirar el chungo ¿Vale? Por eso ahora me saca tanta distancia Mira Ha saltado Ha saltado bien De verdad lo digo gente Eso Esto ¿Vale? Mucha gente dirá Bueno pero yo tampoco he visto nada De los otros mundiales No sé quiénes o cuánto Pues seguramente será Porque no tienes No tienes el conocimiento Que tengo yo No porque yo sea mejor que tú Simplemente porque Es que cuando tú Cuando tú estás detrás de la gente Tú ves cosas De verdad lo digo gente Yo de verdad lo digo ¿Vale? Repito Esta partida No la juquéis Del todo Solo ver cosas Ahora vais a ver Este mismo Con palés Repito No tiene palés El niño Está el tío Este chaval juega muy bien Este tiene mecánicas ¿Lo ves? Y ahí está el hombro tóxico ¿Vale? Ahí está el hombro tóxico Diciendo que tiene mecánicas Y lo deja en el suelo Para perdonar la vida Ese salto que ha hecho No es fácil ¿Eh? ¿Lo ves? Efectivamente Ha tirado chungo Para Para coger distancia Y luego ha cogido Y luego ha cogido La suficiente distancia Para hacer el salto bien Que es muy difícil Efectivamente Eso para mí Esas cosas La valoro mucho Efectivamente Un jugador sin tibaj Sin infinitos Sin mierdas Sin cagar gilipollas Ni que sea un puto retrasamental Para mí Y juega bien y tal Yo lo voy a lavar siempre Exactamente Lo voy a lavar siempre Porque es para lavar Efectivamente La basura Los que se portan como Que sean buenos o sean malos La puta basura Que no hace más Que ser unos putos tóxicos ¿Vale? Esos son los que Esos que le den por culo Esos son los que Es que me quieren jugar con ellos ¿Sabes? Exactamente La basura hay que dejarla Efectivamente Totalmente Totalmente de acuerdo Con esa reflexión Totalmente ¿Vale? Esa es la única puta realidad ¿Vale? No hay necesidad De que si tú quieres jugar bien No sabes jugar bien No sabes tal Luego fomentar mierda ¿Sabes? Porque repito Con palés somos todos muy buenos ¿Vale? Yo he visto a los mejores jugadores de Europa Llorar porque no tenía palés ¿Vale? Y desconectarse ¿Vale? El super pro Mega pro Que es un buenísimo Que sea el mejor jugador del mundo De tenerlo Si no es cuando ¿Vale? Pero se queja De que él hace persecuciones a otros Y claro Como le han tirado dos o tres palés Ya menos Pues ya se queja Y ya Pues no tiene palés No se ha jodido Claro que Que todo es para ti Y todo es para ti bonito ¿O qué? ¿Sabes? Entonces tú estás diciendo Que no eres tan bueno Si te quejas de eso ¿Sabes? Que es una realidad también Es verdad Pero ¿Sabes? O sea Y eso es así Y luego este chaval También me lo dice ¿Eh? Y tiene razón Y es así Y es lo que yo siempre Estoy diciendo Todos estos que van de pro De clic 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 Y todos con la linterna Y tal Que sean mejores Que luego no son malos Y tal Pero que son unos tóxicos Son gilipollas ¿Vale? Entonces luego le quitan los palés Y luego ya No vale ni para tomar por culo Luego ya que clic clic Y que pasa dicho normal ¿Sabes? Lo que pasa es que el juego Está hecho para que Si vas a por esa gente Empiezan a utilizar Todos los palés Todos los palés Más o mejor ¿Sabes? Todos los palés Todos los palés Todos los palés Todos los palés Y mientras los otros Lo que hacen es Fugusear Y luego se van por la puerta Y luego te llevan de todo ¿Sabes? Pero claro Si no fuese solo eso el juego Sino que luego Cuando tú Cuando termines esa persecución Con 200 palés Luego esa persecución Vamos a verla con 0 palés A ver cuánto duras A ver esos clic 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 A ver ese pro A ver ese tal Pues vas a durar Por lo que yo te llevo a durar Claro ¿Sabes? Lo de siempre ¿Sabes? Claro Estoy muy cansada ya de los listos Si por ejemplo En esta partida que puedo En esta partida que puedo Pues lo que hago Lo que hago es Valorar Efectivamente ¿Y cómo le valoras? Pues dejándole jambar Entonces si yo por ejemplo Puedo matar a los A los más paquetes Entre comillas Con los que solo quieren reparar O tal Este tipo de jugadores Yo los premio dejándolos Efectivamente Si puedo, claro Mira, ves Y sigue aquí Al asesino que juega ¿Veis? ¿Veis? Así sigue Él quiere más arseo Dale que te digo ¿Veis? Esto es un buen jugador Solo simplemente ya por la actitud Ha tenido cosas Pero luego De verdad Luego vais a ver Cuando tenga pales ¿Vale? O sea Es así El chico quiere jugar Está un cuelgue ya Y le hemos perdonado ¿Sabes? O sea Pero el tío no El tío dice Mira, yo lo que quiero Es correr, macho Porque estoy de motores Hasta la boya Porque efectivamente Porque al final Apretar un botón y tal Es una puta mierda ¿Qué hay que hacerlo? Por supuesto ¿Sabes? Claro que hay que hacerlo Si no esto también Tampoco sería plan ¿Vale? Pero coño Pero valorar estas cosas Ver estos gestos Daros cuenta de estas cosas Simplemente Que no focusea No campea No esluguea Y se comporta bien Mi premio Mi forma de premiarles Es mínimo dejarles puntos Al final de la partida Si consigo salir ¿Vale? Y si no directamente Me ha hecho una buena persecución Donde le han costado Motores Y le han costado cosas Entonces yo le dejo Le dejo La muerte Le dejo la muerte Es entrar al otro Porque si no Te va a dejar en el suelo Exactamente Ahora quiero ir a por él Porque si no Por eso pienso yo A ver Vamos a tirar este Esto simplemente es mi forma De jugar Ahí digo A lo mejor me hacen a mago De que no quiere saltar Y yo tan ¿Sabes? Le dejo La luz Para ver si Ella está fuera ¿Sabes? Aquí solo tengo que correr Con el blue glass Y ya está No se come ni una Y ahora mira A la casa A la casa esta Mira Y aquí tira el chumbo Para llegar ¿Sabes? Pero que pasa Que como está cerrada Antes ¿Sabes? Pero No se había Ahora yo Este chico No se Yo solo Esto que vi Yo ya dije Digo este chico Pilota Se tira el chico Para llegar a la ventana ¿Sabes? Si no no hubiera llegado Un jugador que sabe jugar A ver Tampoco digo con eso Buah tío Es el mismo que lo ha hecho Y tal Vale pues ya me lo ha hecho Pero me refiero que Que no sé Que detecto Detecto cosas ¿Sabes? No detecto que es un puto Retrasado ¿Sabes? Es un puto de M1 ¿No? Que siempre decimos ¿No? Es un M1 Playa Estructuras y tal Y este tío te huele loco Efectivamente Y lo vas a ver en la siguiente partida Y ahora por supuesto Se lo decimos Efectivamente Juega bien Juega bien el chico ¿Vale? Esta es la paleta A veces que es Exactamente Que es la paleta Claro Exactamente Se lo ha jugado con el de chapa Y poco más Y de hecho Se fue al pincho y tal Pero sin utilizarlo ¿Vale? O sea Realmente el chaval Yo le doy toda la razón Yo no puedo decirle lo contrario Porque al fin y al cabo Esto es la única realidad ¿Sabes? ¿Sabes? Es la única puta realidad ¿Sabes? Tú puedes jugar mejor o peor Pero si no tienes paletes Estás muy jodido Estás muy jodido ¿Vale? Bueno Aquí habrá algunos que digan Mira yo tampoco he visto Cosas del otro mundo y tal Y no sé qué Bueno Pues Si no ves Si no ves lo que yo he visto Y las cosas que yo Estás comentando ¿Vale? Pues yo no sé Yo no digo con eso que Buah el tío ya era Dios Y tal y eso no sé qué No Yo solo digo Que Las cosas que yo he visto Con lo poco que tenía Este tío con herramientas En fin Y ahora Lo vais a ver Bien Esta es mi reflexión Sobre esto y tal Y bueno Vamos a ver la segunda parte ¿Vale? Donde Vamos a verlo en el siguiente vídeo ¿Vale? Y bueno Solo espero que hayáis entendido Lo que quiero decir Las cosas que quiero decir ¿Vale? Los mensajes y las cosas Y nada Un besito Un abrazo Y sean buenos chicos No nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No nos vemos en el siguiente vídeo